Hola piquitos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Quiero compartir con ustedes este lindo casting de este modelito de camión americano Al parecer es un Peterville 379 en escala 187 Que está con uno de los lindos tampos de los Transformers de Optimus Prime Miren los colores, al parecer este es el modelo que apareció en la trilogía en la película Transformers Representando a Optimus Prime, unos lindos colores rojos, azul y plateado Aquí podemos ver en los costados que tiene el logo de los Autobots En esta parte de acá dice Cybertruck, así lo pueden lograr ver Y en este tampo de acá no logro descifrar lo que dice Tiene unas lindas flamas en el capó, en el techo En la parte delantera podemos ver que tiene una linda parrilla en plástico Tiene unas lindas salidas de escape que están geniales Los filtros de aire también Tiene pisaderas En esta parte de acá los ejes están funcionando perfectos Tiene la parte trasera en detalle de pintura los focos Tiene la unión, la quinta rueda para el carro Aquí está perfecta Y este vehículo es un casting de Hasbro Del año 2010 Hecho en China Y en la parte inferior trae en relieve El robot de Optimus Prime Ahí está Está genial Los ejes están en buenas condiciones Muy poco jugado Tiene unos pequeños detalles de pintura Pero Para los años que tiene ya está súper genial Así que Quería compartirlo con ustedes Este lindo casting Y Se une a la colección Espero les guste Un gran abrazo Y nos vemos en el próximo Chau ¡Gracias!